Entonces, ¿qué es lo que hacen las booleanas? Algunos de ustedes vieron matemáticas y les explicaron booleanas. Matemática booleana, ¿no? Entonces no me voy a meter ejemplos por ahí. 10 por 10 por 10 y tengo un cubo. ¿Listos? Sencillito. Ahora voy a crear una esfera. Ya vamos a aumentar el radio kinomáticamente. Listo. Y ahora voy a desplazar acá la esfera y las voy a fusionar de esta forma. Es una esfera que está metida dentro, pues no va a metida, pero sí está atravesada en el espacio con el cubo. Ahora yo me voy para el Modeling Toolkit. Si se dan cuenta, este boolean que está acá. Los selecciono a los dos objetos y hago clic en boolean. Inicialmente, el tipo de operación booleana es unión. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me meto en el interior del objeto poligonal, dense cuenta que aquí está la esfera y si se dan cuenta, ahí está la unión. De hecho, le voy a decir aquí. Showgirl. ¿Dónde está? Gir, Gir. ¿Dónde está Gir? ¿Han visto Gir? ¿Han visto? Por ahí dice Gir. ¿Dónde? No. Mírala acá. Listo. Fin. Estoy en el interior del cubo y dense cuenta que aquí tenemos la capilla sextil. Vean que aquí está unificado el objeto. De hecho, si yo me alejo en boolean y le digo muéstremelo en modo maya, miren lo que está pasando. El cubo está fusionado con la esfera. Ahora, si yo le cambio el tipo de operación booleana y lo digo diferencia, la operación booleana me saca la resta de la esfera. ¿Si? Y ahora, si yo hago clic en intersección, me saca la intersección entre la esfera y el cubo. En Illustrator, exacto, hay una pestaña que se llama busca trazos. Exacto. Es exactamente lo mismo que busca trazos, pero en maya, con modelos tridimensionales. Se llaman operaciones booleanas. ¿Listos?